Marta Susana es inspiradora. El trabajo dignifica. Él se cree que porque soy mujer me tengo que quedar en la casa limpiando, alimentándolo. El trabajo hace que podamos subir de estatus social. Oye viejo, aquí hasta los travertis trabajan, por favor. Que tengamos ciertas comodidades. De que las cosas en la vida buenas se han creado y se han forjado y se han empezado de pequeño. Inspiradora y entretenida. Marta Susana, Domingos, por Gleens.